Pues yo comencé a trabajar en Vioazur en el 2019. Yo estaba trabajando con otra empresa, el Cessila Mayora, en un proyecto en común que se llamaba RIS Water. Después de varios años del proyecto, pues mi contrato con la Mayora terminó y me llamaron desde Vioazur para comenzar a trabajar con ellos, sobre todo en la nave, en lo que he inventariado y mantenimiento de los equipos que tienen. Y poco a poco pues se fue, era para tres meses, pero ya terminó el contrato tres meses y me fueron renovando, renovando y hasta el día de hoy, cuatro años ya. Pues lo que más me gusta de mi trabajo es que no es un trabajo monótono. Tengo diferentes tareas, como por ejemplo toco tema de fontanería, electricidad, electrónica y eso hace que el trabajo pues cada día sea diferente. Además al estar con una empresa que es de I más D, pues siempre estamos con los últimos en equipo, con nuevas tecnologías, lo que es la vanguardia del tema. Pues a mí lo que más me gusta de Vioazur es el equipo que tenéis. La verdad que los compañeros desde primera hora fueron todos muy agradables, me llevo con todo muy bien y lo más importante que para cualquier duda pues te ayudan y la verdad que eso es muy importante en un trabajo.